Ya hay fecha oficial para la pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame. No cabe la menor duda de que uno de los eventos más esperados de este 2019 es la pelea entre el cazafantasmas Carlos Trejo y nuestro estimado y siempre karateka, conductor de televisión Alfredo Adame. Dos personajes de la televisión mexicana que desde principios de este año se están cantando un tiro y nomás nos tienen esperando como novia de pueblo. Y estos meses han sido bien confusos porque a pesar de que al principio ambos estaban bien salsas, al final resultó que supuestamente uno ya se había echado para atrás y la pelea había valido gorro. Fue así cuando muchos nos quedamos con la sensación de que habíamos sido timados o así estuvimos hasta el martes 28 de mayo, pues Carlos Trejo ha dado a conocer la fecha oficial en la que se llevará a cabo el combate con Adame. Vayan preparando las palomitas porque se va a poner bueno. A través de su cuenta de Twitter, el autor de Cañita subió un video en el que muestra el contrato supuestamente firmado por él y Alfredo Adame, el cazafantasmas, en compañía de Israel, entrenador de Alfredo Adame. Y el licenciado Montalvo afirman que será el próximo 3 de agosto a las 8 de la noche en el restaurante Arroyo, ubicado en la Ciudad de México, cuando se llevará a cabo tan ansiada pelea. Acá les dejamos los clips por si no nos creen. Como bien recordarán, hace unos meses Alfredo Adame le cantó un tiro a Carlos Trejo a través de un programa de televisión, invitándolo a arreglar a golpes algunos asuntos que tienen pendientes desde hace tiempo. Claro que desde entonces los dos nos han traído a puras vueltas, porque cuando pensamos que si va a suceder, salen con una cosa que retrasa el combate. Para mí, que ya se están rajando. Pero hasta eso parece que ahora sí la pelea va bien en serio y estos señores nos van a dar una noche memorable dentro de algunas semanas. Cabe mencionar que por el momento no sabemos cómo va a estar la onda de la venta de boletos y esas cosas, pero se los haremos saber en cuanto sepamos algo al respecto. Por esa razón no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuándo será la guamisa de Alfredo Adame y Carlos Trejo. Tampoco olvides regalarme un like para ayudarme a llegar a más personas y sin más, nos vemos en un próximo chismazo.